Muy buenos días, aquí estoy en Guadalajara, empezando esta conversación con ustedes, maestros y directivos de escuelas normales. Yo soy Isidora Mena, soy de Chile, soy en la escuela de psicología de Chile, estudié psicología, trabajo con niños y con jóvenes y me he dedicado toda la vida la psicología educacional. Trabajo mucho en terreno, estoy mucho en la escuela, observo docentes, veo cómo trabajan, converso con ellos, juntos vemos qué hacer para superar algunas cosas difíciles, muy difíciles que están pasando en las escuelas chilenas y que sé por mis amigos mexicanos que pasan también acá. La idea de estos minutos son conversar sobre tres cosas que son relevantes para la convivencia. Lo vamos a hacer en tres bloques de 15 minutos cada uno, que espero poder respetar y acordarme que faltan pocos minutos cuando lleguen los 15. Y va a estar dedicado el primero a ver por qué es que yo veo tan importante y urgente la educación de la convivencia en la escuela. El segundo bloque de 15 minutos va a ser cómo partir, porque claramente la convivencia no es algo que se plantee como casi curricular en la escuela, es algo que se da, que uno espera que se dé bien, que trata de que más o menos funcionen las cosas, pero no necesariamente hay un método para lograr incorporarla como un tema de escuela, inevitable de escuela. Y en el tercer lugar voy a reflexionar sobre por qué creo que los formadores de profesores, o sea las escuelas normales acá, es tan relevante que trabajen este tema y cómo es que son un sector muy estratégico para que ocurra o no ocurra esto de introducir la convivencia escolar en la escuela. Los primeros 15 minutos voy a hablar de la primera parte. ¿Por qué veo que es importante educar para la convivencia en la escuela? Yo estoy de abuela hace 10 meses, tengo un nietecito de 11 meses en realidad, que me ha cambiado un poco la vida, no solo porque cuando está en la casa desordena todo y he tenido que cambiar todos los adornos y quebrables por cosas de madera, sino que porque me ha hecho pensar en que él va a vivir en un mundo en que yo no lo voy a conocer, pero me lo puedo imaginar. Y que aquellas cosas que me preocupan hoy día, que no están pasando y que son graves, si no pasan, cuando él sea grande y tenga hijo, va a vivir un mundo que no me gustaría que viviera. Yo no lo voy a vivir, mis hijos un poco, pero mi nieto y mis otros nietos, pero tener, sí lo van a vivir. Y eso me imprime una preocupación que antes tenía, pero que ahora se me multiplicó. Tengo, con tristeza veo que en nuestra Latinoamérica hay una inequidad que no logramos superar. Hay gente que tiene mucho, gente que tiene poco, gente que disfruta estos bienes maravillosos de la modernidad y de la tecnología, de las comunicaciones y otras que no. Es más, los sufren, porque es difícil ver por televisión una oferta maravillosa de miles de cosas fantásticas y no poder comprarla. Veo también una creciente violencia, sin duda, en parte muy relacionada con lo anterior. Veo también una corrupción que ya, no sé si es más o menos que antes, pero la vemos más que antes y nos está interrumpiendo más que antes, porque en Latinoamérica intentando el desarrollo absolutamente necesario hoy en día, más que antes, muchas veces no logramos ese desarrollo por una corrupción bien importante. Es decir, estamos de acuerdo que hay que hacer cierta cosa y las políticas de los países, de los municipios, como las regiones o estados de cada país, las instituciones públicas, incluso las familias, no, las familias todavía no están tan corruptas, pero las instituciones en general tienen una corrupción de distintos tipos que no permite avanzar en las mismas instituciones. No estoy hablando solo de la corrupción de robar o abusar de otras personas o abusar sexualmente de niños. Estoy hablando también de la corrupción de decir sí y es no. O estar todos en contra cuando en realidad nos gustaría que sí sucediese. O amedrentar a gente para que no haga ciertas cosas. O no hablar cuando uno tiene algo que decir. Eso también cuando es masivo, cuando va en contra del progreso. Es una suerte de corrupción que yo siento que en mi país y en otros países de Latinoamérica están, está ocurriendo en forma importante y bloqueando el desarrollo. Yo temo por nuestra bella Latinoamérica. Temo perdernos nuestra maravillosa jovialidad, alegría, creatividad, solidaridad. Es lo que traen los turistas, digamos, pero es lo que nos da a nosotros una buena vida también. Fíjense que hablando de convivencia de la sociedad humana en general, hoy en día todavía mueren de hambre 12.000 niños al día. Se dan cuenta que al día se mueran 12.000 niños de hambre. Sin duda, esos niños que se mueren de hambre no son de los países del primer mundo. Son del tercer mundo. Y nosotros en Latinoamérica somos del tercer mundo. O sea, los niños que se están muriendo de hambre en el mundo son nuestros. Y se ubican en nuestros países, en nuestros márgenes de los países y sociedades. Sin duda, la responsabilidad de esta mala convivencia que hace que se mueran 12.000 niños de hambre, quizás cuántos mil niños estarán pobres, aunque sin morirse de hambre, y cuántos mil niños sin educación o con mala educación. Sin duda, no es solo nuestra responsabilidad. El primer mundo también la tiene. O sea, el primer mundo es responsable también de lo que nos pasa en el tercer mundo. Pero sin duda, nosotros somos los que nos toca vivir eso. Y podemos quedarnos lamentándonos, mirándonos y quejándonos. También podemos tratar de no ver lo que está ocurriendo, de no saber que hay 12.000 niños que se mueren de hambre y no saber que es cerca nuestro. Y también podemos hacer algo contribuyendo con un granito de arena a que por lo menos la gente que está alrededor nuestro no sufra tanto. Yo creo que la primera pregunta que hay que hacerse es personal. ¿Qué es lo que hace usted? ¿Qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en nuestras escuelas normales, en nuestras escuelas públicas, en nuestras familias? Somos de los que nos lamentamos, nos quejamos, sabemos todas estas cosas, pero no hacemos nada. Somos de los que tratamos de no verlo y decimos, ya, esto siempre ha sido así, sigámoslo. Aquí no se puede hacer nada, así que mejor no reflexionemos sobre esto, no nos hagamos mala sangre, no nos pongamos tan serios, no le busquemos la quinta pata al gato. ¿O somos los que tratamos de hacer algo? Yo pienso que los que nos dedicamos a la educación no podemos mucho elegir en qué rol estar. Necesitamos involucrarnos en hacer algo, sí o sí, porque es nuestra profesión. Si no, sería como que un médico estuviese en un hospital, en la UTI, en la parte de urgencia, y mirara cómo se mueren los niños en sus narices, y no hiciera nada. Sería raro, no lo hacen, que yo sepa. Nosotros no podemos sentarnos y mirar cómo los niños no aprenden, cómo los niños se pegan entre sí, se interrumpen, no son capaces de escuchar, cómo los profesores a veces no son capaces de escucharlos a ellos, de hacer una clase buena y preparada, cómo los niños tratan mal a los profesores a veces, cómo a veces los profesores no llegan y no hacen sus clases, o no las empiezan a tiempo, o no se perfeccionan, o en Chile se dice se pelan, se hablan mal unos de otros, incluso con los niños, o a veces incluso cubren a compañeros que están haciendo reales abusos. En Chile a veces pasa que, y lo he visto, que hay alguien que está haciendo abuso sexual de un niño, por ejemplo, y en el momento, todos lo saben, lo critican, pero en el momento en que a ese compañero le quieren hacer un sumario y echarlo, todo el resto lo protege, aunque saben que hay muchos niños que sufren eso y a quienes le cercenan la vida. Pero también eso pasa con los niños, hay niños que hacen bullying, que está tan de moda esa palabra ahora, y que lo siguen haciendo y sus compañeros son cómplices porque no los denuncian, ni incluso a veces se ríen de aquella persona de la que el matón se ríe. Entonces nosotros como educadores no podemos dejar que eso ocurra impunemente. Sería como que el médico dejara morir a los niños, o es peor, sería como que el médico le diera veneno a los niños. Y eso, nuestra profesión se vería gravemente amenazada si lo hacemos. Entonces, si tenemos a los niños 12 años, voy a ver si estoy ya en la hora, me faltan dos minutos. Entonces, si tenemos a los niños 12 años en nuestra escuela, no nos queda otra opción que hacer algo por eso. Y ahí es donde yo veo la urgencia y la necesidad de trabajar en la convivencia escolar. Y yo creo que las escuelas normales, que son en mi país las universidades de profesores, son absolutamente estratégicas, porque formamos a los profesionales de la educación. Entonces la propuesta que me parece que tenemos que tener todo es formar a estos profesionales de la educación para que mejoren este mundo que les tocará vivir a nuestros hijos, nietos o bisnietos, sobrinos o hijos de los sobrinos. Y creo que es necesario que supongamos que el profesor, haciendo su trabajo bien hecho, va a contribuir a hacer de nuestro mundo un mundo más querible, más amable para todos, pero yo creo que especialmente para los que están cerca nuestro, que son los que vemos todos los días sufrir o no sufrir, y que podríamos ver sufrir en el futuro. Entonces, preguntémonos si lo estamos haciendo o no. Y escandalicémonos, escandalicémonos si no lo estamos haciendo, porque estamos atentando no solamente contra los niños, sino que contra nuestra profesión. Yo creo que si no lo estamos haciendo, tenemos dos opciones éticas. Una es empezar a hacerlo y aprender a hacerlo, y otra es retirarnos del campo de la educación. Es una posibilidad. Por lo menos en mi país hay mucha gente que dice, yo ya no estoy en edad para aprender algo tan distinto, para aprender a trabajar con niños que son tan difíciles, con medios tan atractivos que los hacen aburrirse con las clases tradicionales. No estoy dispuesto a aprender cómo se introduce el tema de la convivencia en la escuela. Y entonces yo creo que ahí lo ético es retirarse, porque si no estamos, vuelvo a decir, atentando contra nuestra profesión, que es la que nos da el pan de cada día. Ahí van los 15 primeros minutos.